¿Cómo le pareció la charla que le dieron? O salimos porque pues todos tenemos errores y pues estuvo muy bien, por ese lado ojalá que todos nosotros acatemos las normas de seguridad que tienen en manejar la moto, carro, vehículo, que sea para uno, eso es muy bien la información que nos acaban de dar y muchísimas gracias. ¿Qué conocía la señora Lecán? ¿Cómo?